Bueno, nos encontramos en las oficinas de Camusi, aquí en Avenida San Martín, en el Bolsón, porque hoy están de paro, este paro se efectúa hoy lunes 6 de abril y el próximo martes, que es mañana 7 de abril, este paro que han convocado los trabajadores y el personal de Camusi, tanto en la provincia de Río Negro como en la provincia del Nauquén, se debe a que todavía continúan reclamando el aumento salarial que no se ha podido dar en paritarias el año pasado y al principio de este nuevo 2015 y el pedido de pago de adicionales. Esto cada vez dificulta más la relación entre el vínculo del personal y los trabajadores con la empresa Camusi en sus diferentes provincias y en esta oportunidad se ha complejizado más en la provincia del Nauquén y en la provincia de Río Negro. Hay que estar alerta y atentos porque este paro de no resolverse esta semana, la situación de estos trabajadores puede volverse un paro indeterminado para la próxima semana de abril. Habrá que estar atentos porque no habrá ningún tipo de atención al público en ninguna de las oficinas de toda la provincia de Río Negro, como le comentábamos, ni del Nauquén, así que esto trae muchos problemas a todos los consumidores del gas de la Patagonia, de nuestra región y dificulta muchos trámites. Como repetimos, el día de hoy lunes las oficinas se mantienen cerradas y por el día martes 7 de abril también.